La Procuraduría busca pruebas para encarcelar y juzgar a la presidenta o a la directora, ¿cómo se le llama? ¿Directora? No, 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 tiene un nombre técnico. Es, este... ¿Cómo es? Ahorita me acuerdo. Es como algo así, pero no... Alcaide. Alcaide, la prisión. Alcaide, hay un apellido incluso así, a que había un actor de cine. La, la, la qué? La Alcaideza. La Alcaideza queda muy bien. Sí. Del centro de la cárcel, en Gómez Palacio Durango. Está arraigada ahorita, pero tratan de saber qué es lo que sacaba ella como ganancia, dinero o actuaba bajo presión y amenazas. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Arraigaron a la mujer y tres custodios, y un testigo protegido es el que soltó la sopa. Y se dice que por lo pronto, todavía está en veremos, recibía entre diez y veinticinco mil pesos mensuales, pero se me hace muy poquito. Para poner en juego tu chamba en ese aspecto, sí. Y ahora, ya hay tantos grupos delictivos, que quién sabe, quién y cómo, y, pues, cuarenta días esta mujer va a estar ahí, con esa, con ese detalle jurídico, ¿no? Hasta averiguar todo, cómo se manejaba. Por cierto, ahí en Durango el gobernador, que decíamos, bueno, ¿y qué hace el jefe de la policía? ¿Y qué hace el ejército destacado en esa zona? ¿Y qué hace el gobernador? Y, pues, no más milando. No sé si por complicidad o porque no se daba en cuenta. Inercia, ganas de no mover el agua. El gobernador de Durango, Ismael Hernández, pidió el apoyo del gobierno federal para detener la ola de violencia que azota su entidad. Nuestra petición inmediata es la presencia de más fuerzas federales en el estado. Creo que la manera en que han sobre-reaccionado los diferentes grupos de crimen organizado en el país genera la necesidad de un replanteamiento importante de todos los actores. Y pide al PAN y al PRD no politizar esto de la seguridad. Pues los gobernadores se despachan con la cuchara grande y a la hora que se les exigen responsabilidades se lavan las manos. Sí, no podemos con el paquete, ayúdenos. ¿A la federación? Ajá. Dirigentes del PAN y del PRD, por cierto, denunciaron que existe ingobernabilidad y que se indaguen las complicidades de la administración estatal con el crimen organizado apenas unos días después de que la Procuraduría reveló que la directora del Cerezo, Margarita Rojas, permitía salir a presos para cometer por encargo las masacres que ya hemos hablado muy ampliamente de esto. El gobernador debe evitar buscar culpables fuera de la estructura social, pues es en ella donde se requieren las acciones urgentes para garantizar seguridad y tranquilidad de las familias. Acción Nacional hace un llamado para que el mandatario estatal asuma con seriedad la tarea de garantizar la seguridad pública. ¡Tan, tan! Pues sí, nada más que del dicho al hecho, todos dicen, claman, aducen y tratan de convencernos de que están en su chamba y ni unos ni otros... Y los que están fuera del poder, pues se comportan como si fueran enchiladas a hacer frente a esto. Pero si llegamos a este punto de violencia, de asesinatos, de corrupción, es precisamente porque muchos no hicieron su chamba a tiempo, porque dejaban pasar, porque hacían como que no veían y entonces, claro, las cosas fueron creciendo. Pues, después de lo de Durango, que salían los presos a cumplir misiones, aquí en el DF incluso, para quitar la presión y evitar que se congreguen bandas en las cárceles, se llevaron 193 internos a cárceles federales de alta seguridad. Son de elevada capacidad delictiva y liderazgo negativo. Así que a los más abusados, ahí conviene hacerse el tonto, ¿verdad? Pues sí, porque dice el informe que han presentado, alta peligrosidad, alta capacidad de planeación, organización y ejecución. Oye, lo que no tiene la autoridad y el gobierno. No, porque formarías cuerpos de élites. Sí, ¿verdad? Claro. Bandas de secuestro, extorsión vía telefónica, operaban redes de distribución y tráfico de sustancias prohibidas, privilegios y protección a internos, relacionados con delincuencia organizada y multihomicidas. Así que fueron mandados a penales de máxima seguridad. Ya después se verá, porque a sus familias desinteresan, ¿no? Quedan lejos y no les pueden llevar, pues, lo que habitualmente les apoya, ¿no? Algo en efectivo, comida, en seres diversos. Sí.